Obviamente las repercusiones del 18-F son uno de los temas del día, uno de los temas centrales del día. El Momo Venegas es un dirigente político y sindical que estuvo en la marcha y está acá con nosotros. Momo, conclusiones un día después, o horas después. Bueno, las conclusiones son las mejores, ¿no? Después de la respuesta. ¿Te refieraste en la marcha? Sí, en la garganta, de gritar, así en el agua. Pero bueno, estamos acá y lo importante es la cantidad de gente que hubo. La marcha del silencio tuvo un eco importantísimo porque realmente uno cantaba el himno, cantaba Viva la Patria, por ahí cántico, todos somos Nisman. Pero bueno, fue una marcha increíble, ¿no? Había gente realmente... Me quedo con los números de los números que dan. Los números últimos, claro, digo, 400.000, 300.000, era muchísima gente. 500.000, no se sabe, la gente todavía no se sabe a ciencia cierta. Pero lo que sí, gente en silla rueda, criaturas, madres con los nenitos tapados con un nylon, realmente fue impresionante. Momo, el hecho de que esta convocatoria la hayan hecho fiscales, de alguna manera, obviamente con un apoyo masivo de los medios de comunicación, pero digo, no es una convocatoria hecha por políticos, no es una convocatoria... Es curioso, digo, porque es precisamente un colectivo extraño a las cuestiones masivas. Digo, vos me decís, bueno, lo convoca diputados, senadores, están acostumbrados a la política, lo convoca medios de comunicación, están acostumbrados. Pero fiscales, digamos, es un ámbito muy cerrado, muy privado, muy anónimo. Digo, ¿qué conclusión te da eso? No, la conclusión es que los fiscales también lo han hecho teniendo, no es cierto, que seguir adelante con estas investigaciones. Yo creo que esto es, los ciudadanos le han dado un espaldarazo a los fiscales, han afianzado a los fiscales en sus investigaciones, porque Nisman lo mataron, porque si no hay rastro de pólvora en las manos, bueno, todo indica que no fue un suicidio. Además, uno lo vio en TN el día anterior y lo veía decidido, un tipo que no iba a dar marcha atrás. Entonces los fiscales creo que bien lo hicieron, esto es un merecido homenaje que lo debería haber hecho la Presidenta de la Nación, Chiche. Ella tendría que haber salido en cadena nacional y haber puesto la bandera media hasta, porque es un fiscal, un fiscal federal, y no lo hizo. Entonces yo creo que merecido homenaje, más que homenaje fue de la gente. Hay comentarios que después uno hoy a la mañana escuchaba que ha habido gente que ha anunciado que todos los 18 tenemos que hacer una vuelta a la Plaza de Mayo. ¿Y por qué no? Si es una muerte, le ha quitado la vida a un fiscal que estaba investigando la corrupción, porque esto es corrupción. Yo digo, yo que vengo de hace años tratando de decir basta la corrupción, porque nosotros tenemos que decir basta la corrupción. La corrupción es la responsable de la pobreza, de la indigencia, de la inseguridad que tiene este país. Entonces hoy con este respaldo que han tenido los fiscales seguramente se va a profundizar todas las investigaciones. Perónimo, ¿vos pudiste hablar con la gente en la marcha? Sí, sí. ¿Qué es lo que te manifestaba principalmente la gente? ¿Por qué estaba ahí? No, en primer lugar mucha gente me agradecía que estaba, porque no están acostumbrados a que uno que hace política o un dirigente... O sea, no te veían desde un lugar político que estabas ahí. No, no, de ninguna manera. Y además fui como un ciudadano más, porque uno tiene que ir como un ciudadano más. Yo he hecho notas, hice con Canal 13, otros medios, y dije que estaba ahí como un ciudadano más, que no me sentía nada más que un ciudadano... Esa era la idea, ¿no? Que cada uno de los antítulos personales... Esa era la idea. Ahora, digo, porque el dato es precisamente eso. Yo no creo que haya ningún político ni partido político que convoque esto. No, no. Es una señal, digamos, ¿no? Me parece que, digo, para los políticos, y vos tenés tu doble condición de sindicalista y político, digo, es un toque de atención, ¿no? Hay algo que a lo mejor no conecta con la sociedad, y sí conecta esto. Bueno, sí, yo... Aparte del elemento fuerza que es la muerte de Nisman, ¿no? Pero lo peor es hoy a la mañana cuando uno prende el televisor y la ve a la presidenta hablando de que tiene ovario, de que... Siempre redoblando la apuesta. Esto fue de ayer, ¿no? Antes de... Sí, claro. Pero hoy a la mañana yo lo vi porque ayer estuve en la marcha. Pero hoy a la mañana cuando la vi siempre redoblando la apuesta. No tiene un sesgo, no cierto, de reconocimiento hacia toda esta gente que se moviliza pidiendo justicia y basta a la corrupción. Tenemos que terminar con la corrupción que es el mal de todos los argentinos. Decime una cosa, hay un... Digo, en la convocatoria esta también surge una figura importante que es la de Piumato, ¿sí? Esta te... Es del gremio de judiciales. Por eso digo, pero es un dirigente sindical que aunque siempre ha tenido pero nunca ha tenido la relevancia. Digo, acá tuvo como un protagonismo muy especial. Y es que Piumato siempre lo hizo junto a los fiscales, él estuvo junto a los fiscales y bueno, creo que hasta tomó la palabra el único que habló para pedir un minuto de silencio, digamos. Pero me llamó la atención que toda la movilización de alguna manera fue controlada por el gremio de los judiciales. Digo, ¿nace un nuevo Moyano ahí? No, no sé si es un nuevo Moyano. Es un compañero que está junto a la actividad que desarrolla. A mí me culpaban cuando la 125 que había estado en la ruta defendiendo la producción porque defender la producción... Vos eras de los peones del campo antes. Sí, claro. Te fuiste a defender... Defender la producción y defender la economía y la fuente de trabajo. Y el trabajo de la gente, por supuesto. Así que corresponde por ese lado. Vamos unos minutos a la Casa de Gobierno, está hablando Capitanich. Vamos a ver si el tema también es 18F u otros temas. A ver. Bastante remarcar.